Aplausos Aplausos Familia Mejía Avante Aplausos Abatto Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todos contentos del día de hoy? ¡Vamos! Vamos a gritarle yo creo que muchos aplausos aún sea que queremos mucho a todos los papás que ya son que están presentes aplausos para los papás y los papás que están presentes aplausos para los papás ¡Vamos! 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 ¡Vamos con música para que chicas gozando con Los Ángeles! ¡Azules! ¡Los Ángeles! ¡Azules! ¡Los Ángeles! 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 ¡Gracias! 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 Acabo de descubrir a buenas mujeres hermosas en día de hoy. Adobio, están todas las mujeres bonitas presentes encantadoras. Ya me di cuenta. Para ustedes, esto se llama Mi Niña. ¡Mujer! ¡Gracias! 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 Ay, mi amor, mi bonita mujer Desde ese momento mis ojos se clavaron en mi alma Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Porque ríe a mi niña mujer Porque ríe a mi niña mujer Amor a primera vez Amor de primera vez Porque ríe a mi niña mujer Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Porque ríe a mi niña mujer Amor y con todo el alma Amor y con todo el alma Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón Y de tu sencillez quedaron sembradas en mi corazón ¡Aplausos! Mi niña, mujer. ¿Recuerda cuál fue el primer tema que me ayudaron a hacer las sesiones? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Está muy listo de tu pelo? ¿Mucho antes? Eso fue el histórico del pelo, fue como en el 96. ¿Más o menos? Les doy una idea. Se grabó en el año de 1981. Esto se llama la copia del acordeón. Acuérdense, fue el primer tema que me ayudaron a hacer. ¡Vámonos! ¡Vengan! Bienvenidos. Esto es Umbia. Bueno, porque esto es... Azul! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 El doctor en el doctorado en la medicina. ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Y por el camino! ¡Para la medicina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Es el color de tu voz que me diste Un beso de tu voz que siempre es Que si tienes mi voz Y eso sí Nuestro lado Te cantas de amor Te cantas de amor Las necesitas ¡Suscríbete! 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 Los ángeles, asires, bailamos, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Y ahora dice, ¿Cómo viste mi corazón? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Déme, déme! ¡Vamos! ¡Déme, déme! ¡Vamos! ¡Los ángeles dazuden! ¡Nos siguen cantando! ¡Nos 경udísimos para mí! ¡Nos sigan llregierung! ¡Nos pertinentes nos đen고! ¡Nos ángeles dazuden! ¡Nos ángeles daz cylinders! ¡Los ángeles dazuden! ¡Lo que se me ha gobado! ¡Google handles de Dios! ¡Los ángeles dazuden! ¡Déme, déme, déme! ¡Dep Rules! Como es mi corazón, ando amor, que me da esto que se me lo hagan. Ando amor, como es mi corazón, ando amor, que me da esto que se me lo hagan. Ando amor, como es mi corazón, ando amor, que me damas hablas y asunto amor. Ando amor, como es mi corazón, ando amor, que me da esto que se me lo hagan. Ando amor, como es mi corazón, ando amor, que meendes hablas y asunto amor. ¡Muchas gracias! ¿Les gustó? A la gente de la Ciudad de México que está aquí presente hay una canción para ustedes muy movida esto es la cumbia la cumbia completa con Los Ángeles Los Ángeles de Iztapalapa para ¡Muchas gracias! ¡Vámonos con música! ¡Súbre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Esa canción dice Apagaré la luz No puede que los pongamos Aprenderé el amor ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Vamos a presentar este que se llama El listón de tu pelo Los ángeles ¡Ajúden! ¡Ajúden! El listón de tu pelo Vamos a escuch ofar Decida El listón de tu pelo Desvanece el destino Sobre tu cuerpo Y sacarle a ti ¡Gracias! 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 ¡Arriba a las mujeres! ¡Aquí a veces valen Madrid, por favor! ¡Los queremos mucho! Las amamos Etcétera, etcétera Vamos a la música un poquito más rápida Que se llama En la tosta ahorita Vénganse Los angeles Venga Vénganse 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 ¡Gracias! 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 ¡No te vas a dejar ir hoy! ¿Quieren otra? ¡Sí! A ver, ¿qué palmitas al niño de Guapo Palmas? ¡Palmas! Vamos con las palmas, a ver. Lo escucho. A ver, lo de ahí atrás no participa. ¡Palmas! ¡Vamos, venida! ¡Rápido! ¡Vamos, venida! ¡Vamos, venida! Me gustó, señorita, señor. Me gustó. ¿Yo les cojo la canción? Yo les cojo. Yo les cojo. Si no les gusta, si no les gusta, de todo lugar van a aplaudir. Si les gusta, aplaudan mi señor también. O sea, con esto de todo. Vámonos con esto. Muchísimas gracias. Esto es para ti. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 17, 17, 17, 17, 17 17, 17, 18 17, 18 18, 18 18, 18 19, 18 19, 18 19, 18 19, 18 19, 19 19, 20 19, 20 19, 20 19, 20 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 20, 21 21, 21 22 22 22 Ese es el lugar de los hombres azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!